Hola chicos y chicos y bienvenidos a otro día por aquí, por mi canal Para hoy estoy como en un sitio diferente porque estamos ya en la casa nueva Si me seguís por mi Instagram habréis visto más o menos el proceso Ahora mismo estoy sentada en lo que creo que va a ser como el fondo de los vídeos Pero no tengo ni idea porque la casa todavía está un poco como desorganizada O sea, está bien pero desorganizada Y además hay como mucho eco, entonces no sé si me vais a escuchar como con eco o lo que sea A lo que iba, que por fin estoy aquí con un vídeo nuevo Voy a hacer un vídeo diferente porque me habéis pedido como muchísimo que os haga un haul como de ropita de bebé Entonces pues aquí vengo, enseñaros toda la ropita que llevo a comprar hasta ahora No sé si es mucho o poco, la verdad es que peco de madre primeriza que no tienen ni idea de nada Así que me puedes a comprar, lo que no use lo donaré o lo que sea Bueno por cierto está como medio nublado y la luz está cambiando todo el rato Así que si veis cambiando la luz en cámara es porque la luz está cambiando Así que nada, no me voy a enrollar nada más con la intro Pero recordaros como siempre que me podéis seguir por mi Instagram Que me llamo Marta M del Marco y por allí podéis seguirme Por allí os estoy enseñando cositas de la casa, cositas del bebé, cositas de mi vida Ropa tan, que por cierto tengo que traerles un haul Y nada, que no me voy a enrollar nada más Que vayáis por mi Instagram a seguirme Que por allí os tengo muchísimo más actualizado, muchísimo más al día Y así podéis verme todos los días todo lo que hago con el embarazo, con la mudanza, con el niño, un poco todo Así que id a seguirme y nada, que no me voy a enrollar nada más Y vamos a empezar ya con el vídeo Yo por Instagram os he estado preguntando un montón de cosas a las que sois ya mamis o lo que sea En plan, que debo comprar, que talla, que no sé qué Y me había ayudado mucho Pero también una cosa que me he dado cuenta Que cada bebé y cada mami es un mundo Y cada experiencia es totalmente diferente Y me dabais como muchas respuestas como muy contrarias ¿Sabéis? Entonces pues yo he seguido un poco mi instinto Y si me equivoco pues me equivocaré No pasa nada Si he comprado mucho pues lo donaré la ropa O la guardaré o no sé lo que haré Si he comprado poco pues compraré más No sé Ya os digo soy primeriza Así que seguramente me equivocaré con un montón de cosas Y bueno no me preocupa porque Lo tengo más que asumido Así que no pasa absolutamente nada El tema de las tallas Para mí el tema de las tallas fue un mundo Leí un montón en Google Ya os digo os pregunté a vosotras también muchísimo Pero como os decía es que cada persona Pues cada bebé pesa diferente al nacer Cada bebé tiene un tamaño diferente Entonces pues claro Muchas me decíais no compre nada de recién nacido Otras me decíais compra cosas de recién nacido Porque mi hijo al final nació pequeño Otras me decíais compra dos o tres cosas Entonces yo he dicho mira Tengo diferentes tallas Tengo talla 50 Tengo talla 56 Tengo talla 62 Además creo que talla diferente depende de la tienda Así que es un poco lío Lo primero que os voy a enseñar Es de conjuntito de primera apuesta De esta marca que se llama A Kiss and Hack Que me gustó muchísimo Y rápido porque tengo un montón de cosas Y no merece la pena que me pare como en cada body que tengo Así que voy a intentar ir como rápido Es de conjuntito que mirad que mono es Lo quería así típico azul bebé Porque me apetecía Y es de manguita larga Es yo digo newborn Es súper chico Me parece la cosa más adorable del mundo Es súper suave Y me venía con la camiseta Y con los pantalocitos largos ¿Vale? Y el gorrito también a juego Me pareció muy mono Y esto es como la cosa más chica que tengo Entonces creo que esta es una de las cosas Que me voy a llevar al hospital Porque además Por lo que me habéis dicho Por lo que me he informado Por lo que me ha contado la gente Por lo que he leído por internet La primera apuesta de los bebés suele ser Como muchas veces no sabes Si en el hospital va a hacer frío o calor No lo sabes Pues la gente suele como poner Cositas así como más larguitas Por si acaso el bebé tiene frío Porque todavía nacen con la temperatura suya corporal Como que no la regula O eso me habéis dicho O eso me he informado O eso he leído De todas formas Creo que me lo voy a llevar Porque me parece una monada Y es lo único Así más abrigadito que tengo Y digo mira Pues de primera apuesta A lo mejor Pues se lo pone dos horas Y a las dos horas Pues ya tiene calor Pero bueno Me apetece ponérselo Así que esto es lo que creo Que me voy a llevar Como para el hospital Una de las cosas que me voy a llevar al hospital Porque ya digo Es como súper chiquitito Si no le cabe Pues bueno no pasa nada Porque además me han dicho Que el niño viene grandote Vale si escucháis ruido de fondo Es que el chachi se ha pasado a comer Vale Después hay otra marca Que la verdad Me enamoró O sea me encantó Es una marca de más española Es la que os he enseñado En tu nombre también Son marcas así pequeñitas De aquí de España Pero esta Que os voy a enseñar ahora Me flipó Se llama Tiny Tots Tiny Tots No se lo podéis ver por aquí Pero bueno Os lo dejaré de todas formas El link en la cajita de descripción Yo todos los links que encuentre Os los voy a dejar En la cajita de descripción Y esta marca Tengo cositas de varias tallas Igualmente ¿Vale? Este que es como así En plan pijamita Que me parece súper mono Que es así Como en beige En color crema Con los botones así Que son como si fueran de madera Y este está ya 0-3 meses Pero yo creo que es bastante grande Y se abre por aquí Por la parte del pañalico Lo veo que seguramente Lo puedo utilizar Como para septiembre O así ¿Sabes? Cuando ya no sea Verano, verano Pleno julio Y es 100% algodón Y me parece de verdad Una monería Vale De esta marca También tengo esto Que esto creo que es como una ranita Es que no lo sé Es que no lo sé Porque yo Los nombres así Cositas de bebé Como que no me aclaro También es de 0-3 meses Pero yo lo veo más chiquitito Y es así como en color azul Mirad que cosa más bonita Y esto sí es de manga cortita De pantalones cortitos También con los botones Así como de maderita No sé Me parece una monería Se abre todo por enfrente Entonces me habéis recomendado Que coja cosas que se abran Por arriba Porque como al principio Te da como más miedo Como tocar en la cabecita Y tal Entonces como que más cómodo Como abrirla y tal Pero bueno La mayoría de cosas No se abren por aquí Pero dijiste Tarde Así que Y también 100% algodón Y también es así como finito Tiene un material muy muy gustoso Me encanta También tiene para abrir Por la parte del pañalico Vale Después tengo este conjunto Que me flipa También es de 0-3 meses Y es de conjuntito También beige Que mirad Que cosa más bonita Esta es la camiseta Y estos son los pantaloncitos Que si son pantaloncitos largos Pero yo os digo Mi casa es fresquita Entonces Para estar en casa Lo que sea La verdad es que me parece Como súper bonito Además tiene un tejido También como súper agradable También 100% algodón Pero este es un poquito Como más gordo Pero por el tipo de tejido que es Es que me parece una monada Me parece una monada De verdad Estoy enamorada De toda la ropita de bebé Vale Y este otro Que este es más grande Que es de 6 a 9 meses Que me parece muy bonito Mirad Que cosa más mona Así como si fuera Cuadrito bichí También en color beige Que me encanta este color Para niños Quizás cuando se lo ponga La primera vez Le quede grande Porque esto es así Como un poco más veraniego Y yo seguramente Se lo pondré como en septiembre O así Porque si no ya después Me va a llegar el invierno Y no se lo voy a poder poner Aunque sea de más larga Pero es así como muy muy finito Entonces pues seguramente Cuando se lo ponga Le vendrá grande Como nunca se sabe Qué tamaño viene Porque a mí me han dicho Que viene grandote Pero nunca se sabe Entonces pues estoy un poco Así como perdida Pero bueno Vale Y ahora empiezo Con H&M Que aquí os tengo que explicar La gran mayoría de la ropa Que he comprado Para el alguien bello Es de H&M Y yo en un principio No quería comprar Tanto azul Porque no quería caer En el tópico De niño azul Tal y cual Pero ¿Qué pasó? Pues que resulta Que durante el confinamiento Como nos ha pasado toda Que hemos estado confinadas Y a mí como embarazada Llegó un momento Que entré en pánico Porque no tenía nada de ropa Literal que no tenía Nada de ropa Para el baby Entonces pues entré en pánico En plan Tengo que comprar ropa Tengo que comprar ropa Tengo que comprar ropa Porque no tengo nada de ropa Y estaba como de Como de 27 semanas O así Que me empezó a entrar el pánico En plan No tengo nada de ropa ¿Qué hago con mi vida? Y además yo leía Que todo el mundo me decía Que estaban tardando Como semanas Incluso un mes En que te llegara la ropa Y yo no tenía Nada Absolutamente nada Y fue como No, tengo que comprarme ropa Tengo que comprarme ropa Tengo que comprarme ropa Y ¿Qué pasa? Que muchas futuras mamis Y muchas mamis me han dicho Que en H&M No había tallas Y es verdad No había tallas Entonces pues yo me metía Como todos los días Hacía como mini pedidos En plan Pues hoy me llevo Un pack de bodys Unos qué Y más o menos compraba Un poco Lo que me gustaba Evidentemente Pero Lo que había Entre lo que había Lo que más me gustaba ¿Qué pasa? Pues que las cosas Que más me gustaban Pues nunca había tallas Y había mucho tema De azul y tal Y digo Mira me da igual Porque ya comprar otros colores Porque yo quería algo Un poco más neutro ¿Sabéis? Para el baby Pero al final pues Acabé comprando un montón de azules Porque Ya os digo Entré en pánico Me puse a comprar cosas Pero bueno Al final he acabado Con bastantes cosas Ahora ya los pedidos Están tardando mucho menos Ya he podido ir a la tienda Y así más tranquila Y no pasa nada Pero si veis mucho azul Aunque yo no quería entrar En el topicazo de niño Azul y niña rosa Pero es que al final Muchas veces Lo que te ofrecen Las marcas Así que pues Eso ha pasado Y ya os digo Que no sabía Qué talla comprar Así que he comprado Tres tallas diferentes He comprado Talla 50 Que de talla 50 Compré Estos Conjuntos De bodys Que mirar qué bonitos son Que son así como Blancos y grises ¿Vale? Venían como 4 o 5 No me acuerdo Y venían en un pack Este Este de elefantitos Así blanco y gris Este gris Estos son de manguita corta ¿Vale? Blanco Y estos son de talla 50 Que me pareció Que estaba como Súper bien Porque creo que Me costaron No sé Los voy a intentar Dejar en la cajita De descripción Pero no sé Si era algo así Como 15 euros Por 4 bodys O sea Para mí H&M Es como el sitio Que yo he descubierto De ropa de baby Que tiene como La mejor calidad Precio En plan Tiene ropa muy mona 100% algodón Y tienen precios Bastante asequibles O sea Que me gusta Bastante De talla 50 También compré Bodys de tirantita Porque a mí me ha dicho Todo el mundo Me ha dicho por Instagram Marta compra bodys Compra muchos bodys Compra bodys Porque al final Al niño Lo que le vas a poner Son bodys Yo he hecho caso Y yo he comprado Un montón de bodys Porque una Aquí no tiene ni idea Así que si todo el mundo Me decía Compra bodys Compra bodys Compra bodys Pues yo he comprado bodys Este pack así De manguita corta De talla 50 Y este otro pack De tirantitas También de talla 50 Y eso es como La ropita así Más de talla 50 Que tengo ¿Vale? Porque no tengo Mucho de talla 50 ¿Qué te pasa? Federico Total Este también Colores muy neutros Y este es Ver qué cosa más chica Yo he comprado esta ropa Y es que me muero de amor ¿Qué te pasa? Este se me olvidó enseñaros Pero este pack Que os enseñaba antes Eso Venían 5 Y también venía este Venía este Con elefantitos así grises Que también me pareció Muy bonito Vale de tirantitas Eso que os decía Este es rayita grises Me venían 5 también También venía este Estrellitas así como En gris oscuro Blanco y de estrellitas Muy moni también También este gris oscurito Este gris clarito También así muy moni Este blanco Y ya está Me venían 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Ahora os enseño De una de las cosas Que compramos Justo en la semana 20 El primer conjuntito Que le compramos al baby Fue este Que me encantó Lo compramos en ¿Cuándo lo compramos? En marzo puede ser No sé Antes del confinamiento Fue como lo único Que compramos Antes del confinamiento Y fue este conjuntito De este body De manga larga Que ya tiene así Como leoncitos Y elefantitos La verdad es que No soy muy de dibujitos En la ropa del bebé Me gusta algo así Más básico Más neutro Más tal Pero sí que es verdad Que me gustó un montón Me pareció como Super moni Es un body de manas largas A las malas pues Creo que lo podré Como subir para arriba Y es talla 50 Y ese venía Un conjuntito El body Estos pantaloncitos Marrones Así también largos Que me parecieron Como super monos Me pareció un conjuntito Como super gracioso En plan así Y también venía Con el gorrito A juego Que mirad Que cosa Es que me encantó Estas cosas Digo Ay por favor Nace ya Vale Ahora también me compré Un pijamita Y ese venía Un conjuntito Que venía Este pijama Que es esta camiseta Que es de 50 Pero yo lo veo Bastante grande La verdad No lo veo Una talla 50 Pequeña Y es esta camiseta Gris A juego Con estos shorts Es que yo Estas cosas Me parecen Super monos Vale Y venía Con este pijama Que es de Manguita larga Y de pantalón largo Que es blanco Así con rayitas Como verde Verde agua Muy mono Aquí lo podéis ver Y venía Con esta camiseta Que ya os digo Esto es talla 50 Pero a mí esto No me parece Para nada Talla 50 Vale También una de las pocas Cosas que compré Antes del confinamiento Y bueno Lo único De la misma compra De esto Del leoncito Compré este pack De dos pantaloncitos Porque ya os digo Yo es que ni pensaba En verano Que el niño iba a nacer En verano Y nada O sea yo pensaba Que quería comprarle Algo para mi niño Y acabamos de salir De la eco De las 20 semanas Creo que era Y yo estaba como Súper emocionada Porque todavía estaba Súper bien Y yo quería comprarle algo Entonces pues le compré De dos pantaloncitos Que me parecieron Muy monis Este azul Y venía otro más Que ahora son estos Ah Este azul Y este blanco Con elefantitos Así en tonos Como camela Azul El aparillo Mirad que cosa más mona Y me parecieron muy monis ¿Qué más? Me compré Este pack De dos pantaloncitos cortos Estos que son así Como verde agua Que me parecieron muy monis Y estos En un gris oscuro ¿Vale? Y venían también En un pack También muy baratitos En plan conjuntitos así No me gusta mucho El tema De vestir a los bebés En plan Pimpollo ¿Sabéis lo que os digo? Con un montón de De encajes Y Y crochetes Y cosas así Me gustan básicos Cada una A lo suyo Cada una que vista El baby como quiera Pero a mí Yo soy más De cosas así como básicas Eso es lo que vais a ver Más cositas Esto es de TDA56 Y es un conjuntito Que me pareció Súper bonito Que es este body blanco Con los botoncitos así Marroncitos Muy monos Y que venía Con estos short Marrones a juegos Y me pareció Como un conjunto Súper Súper money Después así Más ropita Porque he intentado Como diferenciar un poco Lo que son bodies Y después como ropita Como para salir ¿Vale? Y así un poco así Como que no sé muy bien Si el niño va a tener calor Tampoco sabemos Lo que vamos a hacer Porque nuestro plan En septiembre Es irnos a mi piso De la playa Y estar allí pues Con mi familia Para que mi familia Ese con el niño Tal y cual Entonces pues No sé muy bien Claro en septiembre La playa Básate un poco más De flexibility No sé Bueno He si aquí ya Hablando para hablar Pero bueno Me compré Este petito Que me pareció Muy money También de talla 56 En un color así Como verde agua Mirad que cosa más graciosa No es un color Como menta Más bien De H&M también Me pareció Súper 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 bonito Yo diría Que es más como De ropita de salir ¿Sabéis? De ponerla para salir Y así también Para el mismo uso Le compré Este otro petito En color beige Con rayitas blancas Que me pareció Muy money Es que me encantan Los babies con petos Así también Con botoncitos Con marroncitos Siguiendo Así también con petitos También de la talla 56 Porque claro Yo en mi cabeza pensé Para salir Bueno es que no lo sé Pero de súper recién nacido Tampoco me lo voy a sacar Todo el rato a la calle No lo sé A lo mejor sí No sé cómo va Pero claro Yo pensé Le compro la talla 56 De un mes Para salir Que yo creo que Cuanto más Lo voy a empezar a sacar Porque súper recién nacido No sé cuánto Lo voy a sacar No lo sé Y bueno Si lo saco Pues le pongo un body O ya le compré más ropa O no lo sé Entonces pues la talla 56 La que he estado comprando Más bien Le compré otro petito En azul marino Que me gusta un montón No se lo podéis ver Tiene así como un bolsillito Y tiene la parte esta Tiene montoncitos aquí de clip No sé Es que me ha parecido muy money Pero ni el verde ni este Lo que no tiene Es para abrir por el pañal Entonces yo creo que Eso va a ser un poco Un coñazo Pero bueno Esperemos que no lo sea mucho Vale Otro conjuntito Que le compré a Sieme Que este me parece Una monería Que ese sí tiene Para abrir por el pañal Es este petito En color también así Como verde Verdoso Con una camiseta De manga Cortita Debajo En blanca Que venía con Venía O sea venía al conjunto Me pareció súper 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 bonito Mirad qué cosa más graciosa Y este ya os digo Sí viene para abrir Por la parte del pañal Y es que mirad Qué conjunto Es que me muero de amor Mirad qué cosa Me gustó muchísimo Me parece Me parece súper 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 bonito De verdad O sea me encanta La ropa de mi bebé También le he comprado Este body Que me pareció muy fresquito En azul Con corazoncitos Que yo creo que esto Tanto para niña Como para niño Bueno yo creo que Toda la ropa En realidad Tanto para niño Como para niño Se la podéis poner Pero este me gustó muchísimo Mirad qué cosa más mola Y este pues en veranito Cuando haga calor Así muy finito Se me parece muy bonita Este es de 56 Pero este sí que es verdad Que lo veo como chiquitillo Y este sí tiene Para abrir por la parte del pañal Por cierto Más petitos Mirad este Qué cosa más mona Este es así como grisáceo Clarito Y con limones Mirad qué cosa más graciosa Con los limones También tiene para abrir Por el pañal Por cierto También me lo compré En de la 56 Y también me parece Como muy 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 fresquito Y muy mono Para veranito Mirad qué cosa más graciosa Por cierto Acabo ahora de De abrir Instagram Que estaba como rápidamente Mirando Instagram Y he visto que me estáis Mandando mensajes En plan Haz vídeos Haz un haul de ropita de bebé Como Estoy bien hecho Estoy bien hecho Otro conjuntito Que me gustó mucho Son estas fraguitas En azules Con un rarito blanco Y este top Que parece así En plan vestidito Pero me da igual Porque me pareció muy mono En blanco Con loritos azules Y es un conjuntito Que queda en plan así Y me pareció muy gracioso Para vestir al niño Estos pantaloncitos Ya veis que El verde agua Me he usado un montón También tengo estos shorts Que tienen Que tienen bolsillos O sea Me explica Es que tengo un bolsillo A ver De la cosa más mala del mundo En azul marino También tengo esto Vale Que me lo compré Para hacer conjuntos Pero básicamente Vienen dos camisetas Por un lado Vale Que vienen así Esto es un pack Y vienen en gris Y en marrón También de la talla 56 Y también me compré El pack Para ponerlo de conjunto De los pantaloncitos cortos De los shorts Que vienen en el mismo marrón Y en gris Y son dos packs Que vienen por separado En plan vienen El pack de los pantalones Por un lado Y el pack De las camisetas Por otro Y después pues Se pueden Yo lo compré Como para combinarlo Para tener así conjuntos Como facilitos ¿Sabéis? Que además después Como que se pueden mezclar Con la otra ropa Que tengas O sea que me parece Súper moni Es que me está pegando Unas patas el niño En las costillas Estoy súper incómoda Vale También me compré Un pack De dos camisetas De tirantas Así también en azulito Esta venía en azulito Y en blanco Así como roto Y para combinarla Con shorts Para combinarla Debajo de los bodys O de lo que sea Me parece como Súper mona Como para tenerlas También de la tela 56 Vale También compré El otro día Que fui a tienda Y compré Estos tres favoritos Que mirad Que monos son Este en color gris Claro En color gris oscuro Y con elefantitos Y lunares Que me pareció Como súper No Como un elefantito Y estrellitas Que me pareció Como súper bonito Y venía como un pack Y también me compré Calcetinitos Que todo el mundo Me ha dicho Que me compré calcetines Entonces pues me compré Mirad que cosa más chica Es que me muero de amor Mirad que cosa más chica Venía en game pack Y había como un 3x2 O sea que me llevé Tres packs Me llevé Los más chiquititos Azulitos Y azul marino Otro en tonos grises Gris oscuro Gris un poco más claro Y gris clarito Y después me compré Otros Que estos son Un talla más En color beige En color así También como blanco roto Y gris clarito Y me costaron muy belato Me costaron como Los tres packs Como 10 euros Es que me está sacando Por aquí Es que tengo La pata La pierna del niño Aquí sacándome Por las costillas Un pack de dos gorritos En H&M De Newborn De talla Newborn En gris Y en blanquito Que me parecieron Muy mono Y muy apaneado Vale ahora Bottis De talla 56 ¿Vale? De talla 56 Tengo como mucha ropita Para salir y tal Pero poco body O sea que Creo que me atreve Voy a comprar como un pack De talla 56 De talla 56 Por si acaso Y estos son Muy parecidos A los que os he enseñado De la talla 50 Es un pack Y vienen en color Blanquito Y azul Así azul marino Azul como Pero sí como Marino Pero como grisáceo No sé cómo describirlo Blanco Con anclitas En tono azul Y celestito Y de talla 62 De H&M Lo que me he comprado Es otro pack De bodies Que estos También vienen como 5 bodies Y estos me los he comprado De talla 62 Que ya veis que son Más grandecitos Y también gris Verde Amarillito Que me pareció Muy mono Y dos blancos Y este En color así como Turquesita Verde agua Muy mono Entonces venían 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Me compré un pack de 6 Para tener algunos bodies Por si acaso Pues el niño viene muy grande No lo sé No creo que se los pueda poner Hasta por lo menos Finales de agosto O así Pero como nunca se sabe Pues dije bueno Pues me voy a comprar uno De talla 62 Por si acaso ¿Y qué más? Ah y bueno Ya lo último que tengo Para enseñaros De la marca también O sea de la tienda De esta cogencia Al principio De Tiny Tot Que también Venden estos Chupetitos Que me parecen Una monada Que son de esta marca Que es una marca Que me gusta un montón Que se llama Bips Creo que se llama la marca Y son este chupetito Mirad que color es más bonito Me los compré en azul Y en color crema Pero me voy a comprar Me voy a comprar más De esta marca Porque me parecen Como súper bonitos Dos bodies Que me compré en Zara Que me parecen muy bonitos Bueno es que todavía Ni los he separado Y estos son de maqueta larga Son de TDA 56 En Zara tiene una ropa muy mona Pero sí que es verdad Que a lo mejor Puedes un poquito más De precio Y yo quería hacerme Como un fondo De armario del baby Y no quería Ponerme a comprarme Cosas como más caras Porque como no sé Qué talla va a tener Pues dije Me voy a comprar cositas De Hashim Que son baratitas Y así pues no gasto Dinero extra Y venía uno blanco Venía este pack Mirad que bonitos son Venía este blanco Y este en color Camel marroncito Que me encanta Para el baby Ponerle así como tonos Marroncitos y tal Me gusta muchísimo Y nada Que no me enrollo nada más Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dadle bonito arriba al vídeo Si es así Suscritos al canal Para ver más cosas Ir a seguirme Por mi Instagram Ya sabéis que me llamo Marta de Medemarco Y por allí podéis Como seguirme Y estar como muy actualizados De toda mi vida Así que ir a seguirme por allí Que por allí os espero Que eso Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos pronto Con otro nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!